ay dios que ha bajado aquí a bendecirme está caminando entre nosotros que me lo está bendiciendo en directo pero esto que es bendice me las cebollas la cebolla las cebollas me dice me las cebollas cebollas bendecidas madre de dios gracias ceres y qué tal cómo estás bienvenido a mi canal y bienvenido a citadelum llevo unos cuantos días intentando grabar este vídeo pero no ha tenido mucho tiempo está súper alto qué es esto qué es esto pues bueno es un city builder ambientado en pues la época romana como veis se pueden construir acueductos que ya veréis que está bastante guapo el tema es juego tipo puede decirse como el año en el sentido de que tienes ciudadanos de primera de segunda de tercera que te desbloquean diferentes cosas cada uno tiene sus necesidades tienes que darles de comer tienes que gestionar también el tema las zonas mercados que cubran sitios con su influencia y almacenes que tienen que estar cerca de donde se producen las cosas a lo veréis vamos a hacer una nueva partida y como veis hay bastante contenido también hay un editores un editor de juego que eso no lo he visto pero puedes hacer mapas campos de batalla batallas porque hay batallas no llega a jugar un poquito lo probé pero no he llegado a pasar prácticamente del tutorial si le damos a una partida vemos que aquí está el prólogo de cómo jugar que es lo que yo empecé entonces si os parece bien vamos a hacer el prólogo yo si veo que es muy aburrido a lo mejor lo edito y vamos muy rápido el prólogo y esto realmente parece que hay dos prólogos esto no haya visto como jugar dos que esto ya será tema también combate bueno voy a jugar primero a este así vosotros también veis un poquito más lo básico y si más adelante queréis que haga pues estas campañas que tienen buena pinta la verdad mira que estaríamos en nuestra querida hispania pues me lo dejáis en comentarios os gusta y hacemos pues todas estas campañas lo que queráis vosotros realmente si no os gusta no voy a grabar porque no tiene ningún sentido vivo presencia enemigo un montón venga vamos a empezar con esto ir explicando yo lo poco que aprendí haciendo esa misma campaña publius bergillus bergillus maro de las cenizas perusia 40 desde cristo un periodo de guerra civil se ha desatado tras el asesinato de julio césar en el idus de marzo del 44 antes de cristo a manos de un grupo de senadores gallus octavios hijo adoptivo de césar regresa a roma para vengarse de los agresores y se enfrenta a lucius antonios hermano de marcus antonios en la ciudad de perusia después de sitiar la ciudad ordena que se que sea destruida como represalia contra los traidores tu misión consiste en trasladarte allí junto a un grupo de colonos e iniciar la construcción de una nueva ciudad bajo el nombre de augustia perusia habrá que alcanzar en la población de 35 de plebeyos estos son los primeros objetivos enviar 75 de mármol a roma y crear una ruta comercial vale empezaremos con eso esto seguramente lo cortaré las controles así básicos y tal no lo vais a ver vale a partir de ahora estos tutoriales súper fáciles todo esto lo voy a hacer yo y no lo vais a ver vale bueno me piden que haga un foro el foro básicamente es donde lo ponen aquí centro del asentamiento donde se almacenan los recursos de las rutas de comercio además los efectos de construyas estarán conectados tendrán que estar conectados por un camino al foro ahora podríamos mirar cuál es buena zona tenemos que hacer el foro vamos a hacerlo por aquí así tenemos zonas aquí para industria tanto comida como la piedra y tal vamos a hacerlo por aquí y aquí está el extremo del mapa porque hacerlo aquí que tengo más cerca esto por aquí es que esto es muy angosto no no vamos a hacerlo aquí el foro vamos a ponerlo aquí así no me cargó árboles perfecto ahora veréis una peculiaridad del juego que os va a gustar lo que os decía de que es tipo el año 1800 o cualquier año o el sting world dig por ejemplo también que se me ocurran es que tenemos pues empezamos con plebeyos esto es fácil luego tenemos a los patricios que son los que les podremos ya empezar a cobrar impuestos luego ya poblaciones militares y creo que ya está que tenemos esto creo que lo militar no tiene nada que ver vale por ahora yo solo he visto estos dos niveles a lo mejor hay más a lo mejor no pero bueno primero tenemos que comenzar tenemos aquí caminos servicios alimentos tenemos un montón de alimentos materiales entretenimiento obviamente tendremos una arena un circo cuadrigas religión bla 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 hay un montón de cosas de decoración así que ir dejando huequecitos pues a lo mejor no es mala idea vamos a hacer viviendas de plebeyos voy a organizar un poquillo por aquí esto es un camino entonces podemos sacar un camino hacia aquí maravilloso podemos sacar otro camino hacia aquí otro camino hacia acá que esto podría llevar a estas zonas y podríamos sacar otro hacia allí sin cargarnos muchos árboles y podríamos hacer una zona de plebeyos por aquí la otra por aquí porque tienen sus propias necesidades ahora veréis vamos a hacer los plebeyos hacia la principal va vamos a hacer dos ahí está camino perfecto población de 5 de plebeyos bueno como veis esto es una peculiaridad del juego vemos el interior de todos los edificios vale antes lo digo antes mal aquí pues parece que no habrá nada que ver pero está guapo porque ves a las personitas como entran y hacen sus cosas ahí dentro han llegado los primeros plebeyos tenemos que llegar a 5 lo que decía así muy rápido para explicar un poquillo muy rápido caben 5 en cada casa hay deshabilidad nivel de alojamiento pues dependiendo imagino que los requisitos y tal necesitamos al día 15 de trigo un 10% de deshabilidad y que haya un depósito de agua cerca el agua es importante el agua lo tenemos por aquí y tenemos una influencia del depósito que empezaremos haciendo un depósito aquí tal vez un poquillo más aquí para que pille vale creo que lo voy a colocar ya ahí está y como voy a hacer las casas por aquí pues esto ya nos cubre un poquito pero vamos a seguir el tutorial alcanza 5 plebeyos tendré que hacer otra casa lo que no sé si hacer caminos vale ya sé cómo hacerlo ahora voy a hacer que miren hacia allá y aquí podemos poner servicios alcanza 5 plebeyos lo tenía parado podemos aumentar la velocidad pues con con los números 1 2 3 incendio ay no vale esto es como el faraó que necesitas tener ingenieros y bomberos pues para que las edificios no se vayan a al garete tenemos aquí en servicios puesto de ingenieros que cubre toda esta zona realmente lo podríamos hacer podemos hacer un caminito por aquí para pensar ya un poquito en el futuro a esas piedras como me molestan y podríamos hacer el puesto de ingeniero aquí vale para que cubra todos los edificios que hagamos en esta zona lugar hemos otro aquí para el tema de los servicios y ponemos un cuarto de anti incendios pues aquí o gestión del trabajo sé que eres una persona muy ocupada así que te vendría bien esto que te voy a explicar los edificios no tienen trabajadores asignados los tienes que asignar tú para esto ya según se hace entendido tú vienes aquí y básicamente le asignas trabajadores hay una prioridad de contratación de que si falta gente pues irá antes ahí que a otro sitio pero también lo podemos hacer desde la ventana de gestión de trabajos tenemos el máximo pues yo que sé vamos a meterle a ingenieros 2 que es lo que piden y a los otros dos agua ya posee la infraestructura necesaria pero sin agua los incendios no se pueden apagar pues tenemos que darles agua y aquí viene una parte que me gusta mucho del tema de los acueductos sabéis que son los romanos son muy famosos aparte de por las carreteras que hacían las calzadas por los pedazos acueductos que hacían y que los traían de cualquier sitio agua siempre limpia siempre corriente ahí está tenemos el agüita con este ingenio accionado por la fuerza de los dioses aquí no hay ningún trabajador lo cual es raro pero bueno y aquí llevamos nuestro primer acueducto y este depósito pues bueno tiene aquí una influencia y ahora sí vamos a las casas vemos que le hemos proporcionado el agua que necesitaba y esto os imagino que cuando les dé la gana se irán a apagar el incendio lo que podría hacer ya es meter aquí unas carreteras tenemos esta especie de cuadrícula extracción de recursos o bueno que tampoco hace falta que mucho que explicar venimos aquí decimos campamento maderero pues vas a extraer madera de esta zona de influencia como veis si podemos esto cerca de casas pues baja la de así habilidad no es que no suba es que baja pues yo que sé ponemos aquí extracción de madera y le metemos aquí un caminito y piedra estos piedra pues ponemos aquí hoy va vale prestigio ahora nos lo explicarán vale pero es para ir desbloqueando diferentes edificios ya podemos hacer los patricios oficina de impuestos que para ir ganando monedas que son éstas termas etcétera y un montón de cultivos que vamos a ir necesitando entendido y sion vamos a hacer también de piedra vamos a hacer uno y les vamos a asignar pues cuántos tenemos libres 15 a tope de hecho como ya he jugado este tutorial me voy a adelantar y voy a hacer más piedra y esta flecha que guapo como que te indica dónde está lo que puedes extraer no sabía y voy a hacer otro más de madera que la madera esta vez vamos a poner aquí me tengo que comer un árbol pero bueno es lo que hay hoy el consignó almacén con un campamento madero dentro del área y uno también para piedra a ver dónde estaba el almacén era aquí no almacén vale no vamos a poder unificarlos así que voy a hacer un almacén aquí está dentro de la influencia aquí y voy a hacer el estado de la ciudad bueno te explican que hay diferentes parámetros que podemos ir comprobando para ver cómo es el estado de la ciudad favor del pueblo y saber diferentes cosas lo típico en estos juegos de gestión cultivos y granjas bueno como necesitan trigo y te explica un poco necesitamos un granero para la comida etcétera así que la zona de cultivo podría ser esta de aquí que estaría bastante curiosa que nos piden un campo de trigo y un granero y generar 30 de trigo trigo vamos a necesitar bastante porque es lo que piden piden 15 al día cada uno ya piden bastante piden 30 piden 90 de trigo al día cuánto genera uno no pone nada de cuánto genera bueno granero tenemos aquí el granero así que podríamos hacer el granero aquí y ahora tener aquí como toda esta zona para ir haciendo granjas podríamos hacer aquí de hecho el granero lo voy a rodear con un camino para poder expandirme vamos a hacer aquí un campo de trigo tres campos de trigo y aún tenemos 10 ciudadanos 7 4 va a sobrar 1 ahora veremos esto lo envía aquí como veis estas flechitas están guays y bueno el mercado típico para distribuir la comida y los recursos que vamos necesitando te indica dónde están dejando los recursos y lo que habría que hacer también es tener aquí un almacén a ver dónde lo tengo aquí conectado con la influencia de este para si no me equivoco eh para que muevan cosas aquí al foro vamos a hacer el mercadito que el mercadito está aquí seguramente mercado tenemos toda esa influencia pues yo creo que aquí claro aquí me estoy cargando lo podríamos poner aquí un trabajador no hay trabajadores asignados necesita más aquí teníamos 2 y 2 vale y aquí teníamos 4 vamos a quitar 1 de piedra y el mercado con una persona creo que por ahora va a ir bastante bien asignados trabajadores al mercado no he dicho nada aquí hay un trabajador en madera no me gustaría quitarlo vamos a bajarle en trigo que a lo mejor no hace tanta falta vale patricios e impuestos o bueno te explica un poco de que puedes hacer ya casas de patricios aquí te dicen todos sus necesidades que es el nivel de casa y luego que les debes cobrar impuestos que es un requisito para ellos que les cobres impuestos entonces tendrán su propio mercado tenemos aquí la influencia del agua vamos a delimitarla por un camino por ahora pero a ver si yo hago aquí estos patricios aquí serían estos otros aquí serían estos otros y aquí serían estos otros o sea si yo hago un camino ¿cuánto ocupan? 3 sería 1, 2, 3 hay que abrir a uno 1, 2, 3 hay que abrir a otro 1, 2, 3 hay que abrir a otro si yo hago aquí un camino la influencia de esto es donde llega ¡guau! maravilloso yo puedo hacer una cosa tal que así entonces vamos a hacerlos aquí porque esto ¡guau! perfecto ¡uy! eso es peligroso así que el bombero ¿qué os parece? si cojo los bomberos y los meto aquí aquí tenemos 2 trabajadores lo demuelo lo demuelo vale patricios 4 viviendas de patricios una oficina de impuestos vamos a hacer aquí empezando por aquí 1, 2, 3 y 4 la oficina de impuestos tiene esta influencia que es más que suficiente incluso si la pongo aquí yo creo que llegaría hoy me estoy cargando un poquito el tema ¿no? vale a ver si llegan a los servicios de aquí si no aquí pondremos servicios necesitamos más gente hay que abastecer esto de gente vamos a hacer aquí un par de viviendas normales perfecto perfecto ¿qué pasa? ¿no hay espacio para almacenar más stock? ¿que no cabe más? ¿cómo no va a caber más? ¿y por qué no lo traes aquí? el trigo prestigio 2 hemos llegado a 40 plebeyos y más de 10 patricios pues tenemos más cosillas estaba probando bueno, exploración del mapa esto es también otra cosa que está bastante guay que ahora os lo sueño estoy intentando descifrar esto lo he parado yo ¿vale? porque he visto que esto genera pues mira por ejemplo 480 al día estos piden 15 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tengo 10 o sea son 150 al día no necesito 400 y pico luego cuando comerciamos pues podemos vender excelentes obviamente pero con uno de estos va suficiente así tengo trabajadores de sobra que estoy intentando descifrar como les está llegando a estos el trigo porque el mercado imagino que va a los almacenes pero y si yo quiero claro, el mercado ¿a dónde está yendo? a por las cosas esto creo que sobra voy a ver si quitando esto pasa algo de que no obtienen lo que quieren y bueno vamos al mapa y os explico un poco bueno, es que realmente hay poco que explicar hay poco que explicar hay como zonas y tú mueves tu explorador a una zona u otra ¿vale? y nos están diciendo que vayamos aquí así que yo que sé con el botón izquierdo lo movéis a donde os plazca y si llegamos a un sitio en el que tenemos algo que explorar ahí está pues se queda un ratito así completando una barra ¿vale? y esto cuando acabe habremos explorado una cosilla ¿qué tenemos por aquí? entrega mármol a Roma claro ahora el mármol aún tardaremos un poquito en hacerlo tenemos 16 ciudadanos desempleados vamos a ver vamos a meter sí, vamos a hacerlo así luego ya campos de trigo solo hay uno activo y sobran 5 ahora, solo sobra uno perfecto que iba a decir vale estos que necesitan necesitan 20 de melones al día y 20 de col al día o sea necesitamos 80 de cada al día vamos a hacerles unas granjitas unas granjitas maravillitas de melón y de col ¿no? han dicho vamos a hacerlas aquí una de melón y una de col vamos a gestionar esto a ver podemos quitar una dos tres cuatro cinco así bien vamos a poner aquí uno más 320 al día y 240 al día si le quito esto vale, 80 ahora las tenemos produciendo exactamente pero vamos a querer un poquito más de excedentes así que vamos a poner el doble de lo que necesitan y aquí realmente podríamos dejarlo así también y esos cinco trabajadores pues los podemos repartir claro, los salarios también cuentan ¿recaudas más por tener más? imagino que serán más eficientes simplemente ah, los impuestos no los había tenido en cuenta rutas comerciales vale, ahora que ya tenemos hola, Fabia me explicas la ruta del comercio y lo que puedes vender lo que puedes comprar perfecto que se supone que lo tienes que tener en el foro aquí tenemos en el foro bastantes cositas que lo que no sé es cuando lo llevan al foro pero bueno nos venimos aquí y vemos que nos han hecho una maravillosa calzadísima bueno, no eran así las calzadas romanas pero vamos a querernoslo esta es mi ciudad y aquí tenemos la ciudad de Betona perfecto tú por ahora me vas a ir investigando esto podemos hacer rutas comerciales ¿cómo lo hacemos? pues nos vamos al mapa de la región escogemos tal y vemos aquí que podemos comerciar pues necesitamos comprar 75 de mármol 75 es el máximo y aquí podríamos vender pues vamos a vender vamos a vender 100 por ahora 100 al día ahí estamos ruta comercial finalizada bien ahora se supone pues que tendrán que venir por algún lado vendrán porque yo aquí no estoy conectado con ningún estos típicos juegos que te hacen conectarte con la carretera principal pues aquí parece que no lo hay pero bueno que se está apareciendo por ahora uy enviar a roma perfecto ya nos ha llegado ya se han llevado esto y enviamos a roma lo que nos han pedido bien maravilloso vamos a la siguiente Publius Ovidius joder que rápido carga venga a ver si nos enseñan un poquito 80 plebeyos población de 20 patricios comprar 150 de seda y enviar 150 de seda a roma pero imagino que aquí habrá tema ya también de meterse putiasos con espadas y tal marcus aurelius at speluncas cuarenta un gran contingente de tropas de marcus antonio se ha reunido alrededor de brundisium al sur de la península itálica y amenaza con tomar el puerto esta situación obliga a gallius octavius a enviar a sus ejércitos lo que supone un importante esfuerzo económico que repercute en todos sus territorios sin embargo el enfrentamiento no llega a producirse y ambos líderes alcanzan una débil tregua debes establecer el campamento de cayus octavius junto a la ciudad de ates peluncas al norte de brundisium y prepararte ante el posible ataque de legiones rebeldes que ignoren la paz que se acaba de firmar empezamos de cero tío yo pensaba yo creía que tendríamos la ciudad de antes vale pues nos vamos a poner en esta zona sí vamos a hacerlo aquí pues que os parece si voy haciéndolo yo a mi rollo y cuando haya cosas nuevas que hemos visto lo mostramos porque si no va a ser más de lo mismo vamos a hacer eso vamos a intentar alcanzar voy a hacer una organización básica vale y ahora vengo y os comento como estamos de de todos estos objetivos vale pues aún no le ha dado el play no ha venido prácticamente nadie solo una persona y tenemos algo básico nos pedían bueno alcanzar prestigio 2 en tu ciudad ya llegará esto perdón esto es el favor del pueblo 80 plebeyos 20 patricios y luego cosas de seda o sea aquí como mucho podremos tener 10 20 40 necesitamos doblar esto para allá pero bueno vamos a ver cómo avanzamos con esta cantidad básica de gente porque les he hecho lo que necesitan de comida madera piedra y agua esto sería lo básico y esto pues para que no ardan para que no ardan por cierto eh han introducido ya en este tutorial el tema de zonas fértiles esto no es fértil esto es fértil esto no es fértil esto sí que es fértil así que donde pongáis el granero asegurados de que alrededor pues eso haya cositas fértiles tenemos dos personas vale aquí del trigo yo creo que el trigo 120 15 suficiente con estos 120 es suficiente ah un mercado un mercado un mercado pero estamos locos o que un mercadito me falta vamos a hacerlo por aquí tal vez sí pero hace ya vale maravilloso extendemos esto hasta aquí por ahora eso es reparte tus cosillas vale pues vamos a ver si alcanzamos estos 80 ya os digo que habrá que doblar ole 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 ya podemos hacer los patricios refinamiento de recursos esto no lo habíamos visto parece que lo tienes dominado la construcción de algunos edificios requiere recursos refinados tanto la madera como la piedra se pueden refinar para obtener un nuevo recurso de mayor calidad construye un taller de cantería y un aserradero para generar ladrillos y tablones que son necesarios para construir edificios más avanzados asegúrate de tener almacenes cerca de los edificios de producción para que puedan recoger de un lado y ponerlo en el otro seguramente vale pues mientras avanza esta velocidad normal vamos a hacer eso vamos a hacer eso tenemos aquí la madera tenemos aquí el almacén vale sin acercarnos mucho allí es que tampoco quiero joder aquí madera por si necesito más en el futuro la influencia llega vale vamos a hacer aquí un aserradero y una cantería la cantería la vamos a hacer aquí en este lado así si necesitamos aumentar la producción lo hacemos hacia allá oh maravilloso miradlos ahí trabajando ves esto mola de este juego son unos gráficos son como extraños eh son como tipo de dibujo pero me gusta osea es suficiente es un city builder no necesitas que tenga ahí unos gráficos súper apabullantes a mi me parece que está bien produce 20 talones de madera produce 60 al día perfecto pues mira tenemos aquí 17 personas podríamos consumiendo 20 al día produciendo vale tenemos excedentes estaría guay una de esto de que te calcule directamente el excedente el trigo se genera lo que se consume maravilloso quiere venir aquí pues venga vamos a meterle caña a estos trabajos no más en trigo que lo venderemos 4 vale así que no sobre en el almacén este que se apañen maravilloso 28 de 80 perfecto pues bien 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 venga vamos a avanzar un poquillo más a ver si llegamos a estos 80 plebeyos imagino que habría que aumentar deseabilidad oh aumenta la deseabilidad de la zona en jardín vale tener en cuenta de dejar en medio un pasillo para esto hmm ahora vengo voy a hacer unos cambios nada básicamente he movido esto un poco a la derecha vale me meto aquí jardines y ya tienen un poco de esa habilidad que creo que era lo último que necesitábamos oh ahora piden más cosas vale claro nivel de alojamiento 2 ahora me piden cebollas y zanahorias y unas termas claro y que habrá más gente entonces caben 8 ahora hmm con hacer dos edificios más de los que quepan 8 ya estamos pues mira vamos a hacerlos aquí en vivo y en directo ahí no va a caber pondré algún servicio o lo que sea voy a hacerlos voy a poner tres ya que estamos y esto iría hasta aquí y esto iría hasta aquí les hacemos sus jardincitos que eran decorativo perfecto y ahora nada simplemente a que reciban su trigo que a lo mejor hay que aumentarlo ahora bueno a lo mejor y y tanto que sí porque aquí vemos que ah no si ya lo había puesto necesitamos 30 de zanahoria al día y de cebolla vamos a hacer estas mejoritas lo he dicho a ver si completamos esto los tablones están en ello hago algo de patricios y si sale algo nuevo os lo muestro obviamente nuevo mensajito salud y entrenamiento los patricios como ya sabes son exigentes tus ciudadanos necesitan actividades de entretenimiento y edificios de servicios para distraerse y estar felices sobre todo los patricios además debes vigilar la salud de la población las consultas médicas son un buen método para mantener a raya cualquier problema que pueda surgir ten en cuenta que las ciudades querrán que entretenerse viendo espectáculos de vez en cuando para consultar esta necesidad puedes colocar el cursor sobre el indicador a favor del pueblo vale puedes crear por ejemplo un teatro para entrenar actores al fin y al cabo el pueblo quiere pan y circo vale a ver a ver a ver una taberna unas termas y una taberna maravilloso eso lo tendremos aquí termas necesitamos tablones que lo están generando estas maravillosas personas que les vamos a dar un poquito de caña bueno aquí no lo había dicho pero tenemos los recursos que vemos que ya estamos generando ah vale aquí está el indicador produciendo y consumiendo produciendo y consumiendo perfecto está todo perfecto está todo maravilloso tenemos tablones que ya podemos hacer las termas si no me equivoco sí y las termas tienen todo este rango pues yo creo que esta es la zona perfecta para hacerlas porque si hago casas me extenderé hacia allá pues venga ¡ay! joder que susto prestigio 3 vale puentes bueno a ver termas no te distraigas termitas maravillosas termas loco que guapas id a bañaros ahí está se va a desnudar se mete con ropa pero tío que asco que guarda una taberna mercado consulta médica taberna necesitamos 70 de piedra venga tío ya que tenemos recursos les damos amor aquí por qué nos llegan cebollas por qué nos llegan cebollitas que está pachando el mercado no coge cebollas si tienes cebollas tío vamos a ponerle aquí 4 personas para que reparta cebollas casco porro porque la taberna ahora sí y yo creo que aquí también sería un buen lugar para la taberna y entre medias podríamos poner unos arbolitos de estos obviamente que necesitan vino claro consumen vino entonces huerto de uvas no deberíamos hacerlo vamos a empezar con un huertito de uvas ya que no es fértil esa zona hacemos el caminito por aquí huerto de uvas vamos a poner 2 aquí esto creo que está generando bastante bien huerto de uvas necesitamos hacer que por cierto se puede hacer también un muelle de pesca no lo había visto lo podríamos hacer por aquí por verlo básicamente porque creo que de comida vamos bastante bien que a lo mejor lo pedían más adelante también te digo la entrada está por aquí necesitarás un almacén imagino ¿no? un almacén un almacén una pescadería te podría poner aquí y imagino que un almacén bueno ya me lo dirán necesita un granero mira aquí te ponen la la de esto de producción no lo había visto granero para comida pues venga vamos a poner el granero aquí perfecto que estaba haciendo yo el vino 22 personas voy a realocar esto joder que mal hablo y ya la vengo vale ya hemos colocado más o menos gente por ahí hay más que tengo que colocar no habíamos visto esto todavía el mapa no lo había abierto vamos a ir descubriendo por aquí cosillas yo que sé voy por aquí y luego vuelvo por allá no sé lo que me encontraré oye esto que es los tutoriales perfecto fábrica de vino fábrica de vino no fábrica de vino vamos a hacer un caminito por aquí así y tenemos aquí nuestra querida fábrica de vino que yo creo que la podríamos poner aquí ya que esto no es fértil maravilloso vamos a hacer vinito a tope he aumentado esto al máximo pues para que la gente produzca y aquí no hay no falte de nada que aquí no falte de nada necesitamos más deseabilidad para el siguiente nivel pero como veis aquí más o menos ya están todos al a un nivel bastante guapo y estos pues ahora necesitan pan y filete de pescado que la pescadería pues está haciendo aquí sus cosillas vamos a meter aquí también mira esto sale nuevo bueno dominos veo que te han explicado cómo construir un asentamiento y gestionarlo pero es el momento de dirigir tu mirada a los dioses yo Publius a Helius puedo aconsejarte de cómo hacerlo nuestro consejero religioso es importante que los habitantes puedan adorar a los dioses para ello debes construir templos en su honor cada uno de ellos está enfocado en un aspecto de la vida y en su favor puede otorgar un beneficio muy suculento esto es como el faraó entonces eh religious festivals vale ta 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 podemos hacer festivales y sacrificios lo de sacrificios me gusta hay desempleados vale pero es que entonces me baja mucho la pasta porque tengo que hacer más patricios no tiene suficiente alimento vale pero es por cosa del mercado porque yo produciendo producir estoy produciendo bastantes melones podríamos hacer otro mercado vaya ya le están llevando aquí comida vale ya lo miraré ya lo miraré me está diciendo que haga dos templos perfecto pues venga vamos a hacer dos templitos pero que estaba haciendo yo antes de eso vale estamos mirando esto y estamos mirando la decoración porque a lo mejor puedo hacer ello aquí si que aumenta si que aumenta porque si yo hago esto así porque si yo hago esto así ah fuck ahora si ahora si y este pues no me gustaría joderme este espacio templo de minerva construye dos templos eh sabiduría guerra padre de todos los dioses ser del inframundo medicina artes y agricultura vamos a hacer un templo de ceres aquí que pillará la influencia de todos a lo del acueducto vale que es esto falta de trabajo vale 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 perdón voy a asignar puestos de trabajo y ahora vengo porque esto no puede ser que ahí habiendo huecos no tengamos eso apañado ahora vengo vale todavía no ha arreglado de los trabajos pero me han salido aquí una cosa bastante guay eso de presentarte a los dioses cada uno de los dioses demanda que construyas una cantidad de templos de su honor para tocarle a su favor toda esta información se puede ver a través de la pestaña religión en la ventana de gestión bla 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 pero recuerda que los doy son arrogantes por lo que adorar a uno de ellos puede hacer que su rival se sienta celoso y castigue tu asentamiento ay dios no también debes saber que puedes hacer una visita a los dioses en el mismísimo panteón pulsando el botón abajo a la derecha de la pantalla a ver los dioses bendiciones y castigos de los dioses una vez sabido todo esto solo te queda aprender cómo interactuar con los dioses en el panteón puedes consultar el estado de cada uno de los dioses si colocas discursos sobre cada uno de ellos te mostrará información sobre su estado cuántos templos has construido en su honor y también cuántos días han pasado desde que no realizas un festival en su nombre cuando satisfagas a uno de los dioses al máximo este te bendecirá con algún beneficio cada uno de ellos se tenga diferente para recibirlo también pueden enfadarse no te olvides que te pueden enfadar míralos tengo un templo de Ceres y pone suplica a mi bendición y haré que tus campos y granjas sean mucho más productivos este rellenar las reservas de comida de las casas Apolo Plutón tendré más dineros en mis arcas y tenajas de vino Júpiter que lo estoy adorando eh aumentar el favor del pueblo este me dará algunos soldados extra y usted me dará material para construcción por ahora estoy adorando ups recibe la bendición de cualquier dos por primera vez que hace ay dios que ha bajado aquí a bendecirme está caminando entre nosotros que me lo está bendiciendo en directo pero esto que es mira como bendice bendíceme las cebollas la cebolla las cebollas bendíceme las cebollas cebollas bendecidas madre de dios gracias Ceres mírala maravillosa que guapo vale selecciona Ceres para invocar su bendición habrá que esperar a que nos bendiga los campos bien mejora las viviendas esto es lo que os he explicado ya no vamos a uuuh me gusta esto me gusta pero tal vez es demasiado para Fernalia para cuatro casas no? oye pero me gusta esta esta disposición está guapa prestigio 4 vale he hecho algunas cosillas la explico rápido y continuamos eh vale a ver has demostrado ser un buen dirigente de ahí fuera el equipamiento es un recurso necesario para entrenar nuevos soldados hay cuatro piezas básicas gladios escudo arco y armadura vale necesitamos hierro madera y tablones de madera para hacer cosas hay que hacer armerías vale hay que hacer una producción nueva para generar armas perfecto bueno que he hecho he hecho aquí esta consulta médica la cual voy a subir aquí al máximo para el tema de del desempleo necesita plantitas le he hecho aquí su huertito medicinal he hecho aquí una panadería para aumentar el prestigio aquí de nuestros amigos que parece que están ahora faltos de todo yo no entiendo esto voy a hacer un mercado por aquí ahora para que abarque un montón de área he hecho aquí más casillas quería hacerles aquí jardines pero me he quedado sin piedra a lo cual he metido aquí una cantera más y poco más vamos a extraer hierro que tenemos aquí vamos a extraer aquí el hierrecito también bueno no hay tantos ya vendrán más y creo que de hierro hay que hacer un taller de armaduras o hay que hacer algunas cosillas ahora esto necesita hierro esto necesita madera esto necesita hierro y esto necesita madera vale vale pues vamos a apañar todo esto vamos a aumentar un poquito la velocidad a ver si viene gente ha venido una persona más ahí está es que ¿por qué les falta la comida? por el mercado les tiene que ir llevando a ver vale hmm tardan un poquito en llevárselo todo ahora necesitan mira esto ya nos ha subido deshabilidad deshabilidad 40 creo que estos se van a quedar así porque si no tendría que tirarlos abajo aunque puedo hacer aquí ya más cosas nuevas oh esto está maravilloso voy a hacerlo y a esto les podría hacer aquí también unas cosillas así súper chulas súper chulitas oh dios que susto entrenamiento de caballería columna monumental estatua de león tenemos más cosillas ahora ¡ay, ay, 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 ay! que ha pasado ¿ tú qué es esto? hemos subido como nivel de todo que maravilloso Esto se va complicando un poquito más Cada vez Se va complicando Me da bastante Tenemos que hacerlo de las armas Pero, ¿sabes qué te digo? Llevamos ya cuarenta y pico minutos Y yo creo que Ya más o menos se ha visto de qué va el juego Porque no quiero hacerlo muy largo Si quieres que continúe esta partida Y acabe el tutorial Este O que haga otras partidas más De lo que no es tutorial Déjamelo en comentarios No quiero hacer un vídeo muy largo Por eso estoy cortando ahora Y lo hacemos Yo creo que quedarán las armaduras Nos enseñarán también un poquillo El tema de las legiones Que puedes conquistar sitios Es algo, creo que es automático Que no sería algo Ahí están las legiones ¡Yupi! Las puedes ir moviendo de un sitio a otro Eso Y aquí pues Podríamos profundizar un poquito más en los dioses Que esta está súper triste Nada, lo dicho Si quieres que continuemos Si te interesa básicamente Me lo dices Y yo hago otro vídeo Sin ningún tipo de problema De una media hora O una horita más Y enseño en profundidad Todo lo que pueda Si no, pues nada Es que no te interesa Entonces ¿Para qué voy a hacerlo? Ese es el punto de todo Que yo Pues juego para vosotros Primero para mí Pero luego para vosotros Para que aprendáis O sea Para descubriros juegos nuevos Y tal Y a ver si os gustan Y los compráis o no ¿Vale? Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias Si has llegado hasta aquí Y a suerte quedaría Dejarte un like Un comentario así súper chulo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!